El Rey Juan Carlos, tras sus varios regresos a España para participar en regatas, espera ahora, tal y como ha desvelado Pilar Eire, organizar un macroevento en su honor para sacar pecho. El motivo es su cumpleaños. El Rey Juan Carlos, instalado en Abu Dhabi desde hace ya años, prepara una gran fiesta. Será el día 5 de enero y espera contar con escritores, políticos, empresarios y todos aquellos que antes o después, en público o en privado. El emérito pretende organizar su propio ejército pretoriano desde emiratos para hacer músculo y evidenciar su poder. Nombres como Felipe González o Mario Vargas Llosa estarían en el listado de invitados, según ha desvelado Eire para lecturas. Y no son los únicos. El Rey les ha pedido máxima discreción conocedor de todo lo que puede ocurrir si esto termina viendo la luz antes de tiempo. Algo que, no es la primera vez que el Rey Juan Carlos se enfrenta a la actual Casa Real desde que salió de España. En su primer regreso para participar en las regatas de Sensenso organizó una recepción y un pequeño besamanos en el puerto. Nadie de su familia quiso estar. Tampoco aquellos políticos que habían sido amigos. Todos dejaron solo al Rey Emérito y a los muchos fotógrafos y cámaras que inmortalizaron la ocasión. Parece que nadie quería ser el primero en dar el paso. Esto marcó, como no, las siguientes visitas. El Rey ha estado acompañado de sus hijas Elena y Cristina en este tiempo. Las infantas han viajado a Abu Dhabi para estar con su padre. También lo han hecho parte de sus nietos. Incluso hemos podido ver imágenes, más o menos photoshopeadas, de estas reuniones familiares. Falta saber si acudirán a la gran celebración que planea para el próximo.